Hola a todos, en esta ocasión os vamos a mostrar un producto que es poco habitual, pero en algunos viajes se suelen utilizar, en este caso se trata de un gancho de corriente de la casa Subacua, viene en un estuche de nylon y como podéis ver, no tiene ningún misterio, es simplemente un estuchito de nylon y dentro tenemos dos pinchas, una en la que viene el gancho de acero inoxidable con el que nosotros nos engancharemos a la roca que nos interese y en el otro lado, en el otro extremo, lo que tenemos es un mosquetón, un mosquetón de acero inoxidable y que lo engancharemos a nuestro jacket para sujetarnos mediante el gancho, haremos que se sujete a la roca y que la corriente no nos pueda desplazar. Es un modelo muy sencillo, que viene en un práctico estuche, muy fácil de guardar y de llevar en el chaleco y solo usarlo en caso de tener que necesitarlo, entonces como ocupa muy poco espacio, pues es bastante práctico. Lo guardas en tu bolsillo del jacket y ahí en el caso de necesitarlo lo puedes usar. Y como veis, pues bueno, lo podemos llevar así, enganchado ya directamente en nuestro bolsito y en el momento que lo necesitemos, abrimos y enganchamos con el gancho donde tengamos que sujetarnos. ¡Gracias!